Hola, hoy quiero discutir un tercer problema del capítulo de capacitores y dieléctricos, un problema que al igual que otros que hay en mi canal, es seleccionado del libro de Resnick del volumen 2 del capítulo concerniente a este tema. Bien, voy a leer el problema, el texto que viene en el libro. En el libro no viene ninguna gráfica, estas figuras están aquí, las he hecho yo para ayudar a ilustrar el problema. Pero voy a leer el texto y luego lo discutimos aquí. Lo que dice el texto del problema es lo siguiente. Un capacitor de placas paralelas tiene placas de área A y separación D y se carga a una diferencia de potencial B. Luego se desconecta la batería de carga y las placas se alejan hasta que su separación sea de 2D. Deduzca expresiones en términos de A, de D y de B para la nueva diferencia de potencial, la energía almacenada inicial y final y el trabajo necesario para separar a las placas. Ese es el problema que viene en el libro. Entonces, como vemos aquí en este diagrama, que reitero no viene en el libro, lo he hecho yo aquí para poder ilustrar el problema. Tenemos un capacitor de placas paralelas de área A, las placas están separadas a una distancia D. Está conectado el capacitor a una batería, está cerrado el interruptor, entonces fluye carga a través del circuito y la batería genera una diferencia de potencial B. Esa es la situación inicial. Luego la batería se desconecta, que es lo que señalo aquí en esta segunda gráfica. Ahora la batería ya no está conectada y ahora las placas se separan hasta una distancia 2D. Entonces, para hacer eso, o una vez que se hace eso, se nos pide calcular cuál es el voltaje final entre las placas del capacitor. También se nos pide calcular la energía potencial inicial almacenada en este capacitor y la energía potencial final almacenada en esta condición y el trabajo realizado para separar a esas dos placas. Ese es el problema que tenemos que resolver. Bien, vamos a hacerlo. Comenzar aquí por el hecho de que tenemos un capacitor de placas paralelas. Entonces, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas la conocemos. Está dada como exilón 0 por A entre D. Entonces, en esta condición que tenemos aquí, vamos a decir que tenemos una capacitancia inicial. Exilón 0 es una constante, el área de las placas es una constante y la separación inicial es D. Pero luego tenemos, en la segunda condición, una capacitancia distinta porque la separación entre las placas ha cambiado. Entonces, la capacitancia final viene dada como exilón 0 por A entre la nueva separación y la nueva separación es 2D. Eso es lo que tenemos. Ahí tenemos los valores de la capacitancia en las dos condiciones que tenemos ahí. Ahora, ¿qué más nosotros sabemos? Por otro lado, nosotros sabemos que la carga en la placa del capacitor está dada como la capacitancia por la diferencia de potencial. O sea que la diferencia de potencial es igual a la carga entre la capacitancia. Entonces, como tenemos una capacitancia inicial y una final que son diferentes, tenemos diferencias de potenciales distintas entre las placas. La diferencia de potencial inicial es simplemente el potencial B que la batería suministra cuando está conectada al circuito. Y esa diferencia de potencial B de esta expresión que está aquí es igual a la carga entre la capacitancia inicial. O sea, entre exilón 0 A sobre D que viene aquí arriba multiplicando. Entonces, esa es la expresión que nos da la diferencia de potencial inicial. La diferencia de potencial final va a ser igual a la carga entre la capacitancia final. Y la capacitancia final es exilón 0 A sobre 2D que viene aquí arriba. Vemos entonces que la diferencia de potencial final es igual a 2 veces QD sobre exilón 0. Pero QD sobre exilón 0 es B, el potencial inicial suministrado por la batería. Entonces, concluimos que el potencial final entre las placas final entre las placas del capacitor, cuando han sido separadas una distancia 2D es igual a 2 veces el potencial inicial. Lo cual lo entendemos que si queremos mantener la misma carga, pero hemos separado ahora la distancia al doble, tenemos que tener la diferencia de potencial mayor. Esa es la interpretación. Bien, tenemos entonces ya calculada cuál es la diferencia de potencial final. Vamos ahora entonces a calcular la energía inicial almacenada. La energía potencial electrostática, a modo general, la podemos calcular como un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. De esa manera. Entonces, la energía inicial la vamos a calcular como un medio de la capacitancia inicial. La capacitancia inicial es exilón 0 por A sobre D por el voltaje al cuadrado, por B al cuadrado. Entonces, simplemente escribimos esto como exilón 0 por A B al cuadrado sobre 2D. Esa es la energía potencial almacenada inicialmente entre las placas del capacitor en esta condición. Veamos ahora la energía almacenada en esta segunda condición. Entonces, a eso es lo que hemos llamado la energía potencial final. Ya tenemos calculada esta. Entonces, es un medio de la capacitancia final, pero la capacitancia final es exilón 0A sobre 2D. Entonces, exilón 0A sobre 2D por el voltaje final al cuadrado. Y el voltaje final al cuadrado es dos veces B. Entonces, vamos a ponerlo por 2B al cuadrado. De esa manera. Entonces, vemos que la energía potencial final almacenada en esta condición que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos un 4 que se va a eliminar con ese 2 al cuadrado que es 4. Y nos queda entonces que es exilón 0 por A B al cuadrado sobre D. De esa manera que tenemos ahí. Que hay un factor de 2 justamente con la expresión de la energía potencial inicial. Ya tenemos la energía potencial almacenada en el capacitor en esta segunda condición. Y ahora finalmente se nos pide hallar el trabajo realizado para separar las placas a esa nueva distancia. Dos veces la distancia original. Bueno, el trabajo lo podemos obtener simplemente con el cambio en esa energía potencial que tenemos almacenada. Entonces, en este caso será la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Por tanto, el trabajo lo vamos a calcular como exilón 0 A B al cuadrado sobre D menos, y tenemos, exilón 0 A B al cuadrado sobre 2D. Y si hacemos ese cálculo es fácil ver entonces que el trabajo es simplemente exilón 0 A B al cuadrado sobre 2D. De esa manera. Ese es el trabajo realizado para separar a las placas del capacitor desde su distancia inicial D hasta una distancia final de 2D. Hemos entonces calculado el potencial final, la energía potencial inicial almacenada en ambas, en la primera situación, y la energía potencial final almacenada en la segunda situación, y el trabajo realizado para llevar este circuito de esa condición a esta condición final, donde las placas se separan al doble de su distancia. Un problema que es interesante porque hace uso justamente del concepto de energía almacenada en un capacitor. Un problema que, como he señalado, es seleccionado del libro de Resnick, del volumen 2, del capítulo concerniente a capacitores y dieléctricos. Espero, por tanto, que sea de tu interés si estás cursando esta materia de electricidad y magnetismo, o física 3, como se llame. Si te ha gustado la explicación, si te ha gustado el video, te invito a que le des like. Y te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat.